Ahora déjeme escuchar a la oposición, ¿qué dice el Revolucionario Institucional? Y me da gusto poder recibir a Cintia López Castro, ella es senadora del Partido Revolucionario Institucional. Qué gusto, Cintia, senadora, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muy bien, querido Jaime, pues aquí desde el Senado de la República acabamos de terminar las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos, donde, bueno, pues se aprobó, por más que nos opusimos, esta reforma que es un atentado a la libertad jurídica de nuestro país, es una reforma para prohibir que existan acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Imagínate, para que la gente que nos escucha nos entienda, es una reforma que se hace a dos artículos en la Constitución para prohibir cualquier acción de inconstitucional ante una reforma. Es decir, si el día de mañana Morena, con la mayoría calificada que tiene, hace una reforma para cambiarle el nombre a México, me voy a ir a un extremo, pues ahora ya no podemos presentar ninguna reforma constitucional, ni controversia, ni amparo, ni nada. Entonces, pues es bastante grave, querido Jaime. Y eso, a ver, ni siquiera modificando ese artículo que lo escuchamos en esta misma pantalla y en esta misma frecuencia radiofórmula hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva y Manuel Feregrino, de la postura del senador Adán Augusto López, que tengo entendido que sí se modificó eso, que había causado mucho ruido en esta discusión. ¿Ni con eso se quedan ustedes tranquilos desde la oposición? Sí se modificó el artículo primero, que bueno, todavía era más grave, pero no se puede porque todavía quedan esos artículos donde abiertamente, por ejemplo, el artículo 105 habla que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Entonces, pues con esto quedaríamos excluidos, por ejemplo, del sistema interamericano de derechos humanos México. Y además, bueno, pues el amparo ha sido un sistema que ha sido usado inclusive por Morena en su momento, cuando ellos no eran gobierno, para impugnar algunas reformas. Y bueno, pues lo que vemos es que México saldrá del sistema interamericano, hechos humanos, por limitar mecanismos de control de constitucionalidad, pero sobre todo, pues se están haciendo las cosas mal y un mal uso de la mayoría porque es echar para atrás, es poner un fierro, por ejemplo, te lo podría poner así, que el día de mañana va a ser muy difícil quitar de la lucha progresista de los derechos, pues de los derechos. Entonces, votamos en contra, estuvimos desde, pues prácticamente desde la una de la tarde, cinco horas casi, debatiéndolo y al final, pues votaron a favor. A mí me parece muy grave porque ahora no habrá juicios de amparo, no habrá acciones de inconstitucionalidad, no habrá manera de hacer alguna modificación o adiciones o en contra de alguna reforma constitucional. Imagínate. Cintia, el tema que tiene que ver, y eso los expertos juristas lo advierten, ¿qué pasa con las leyes que ya se aprobaron y que no existe pues esta visión pasada? Las leyes se tienen que implementar para cuestiones futuras, no lo que ha ocurrido en el pasado. Y esto trae pues un sentimiento como que puede suceder en ese sentido. Bueno, pues a ver, nosotros hicimos el debate aquí, la verdad es que ningún abogado, ninguna persona con una mínima noción de derecho constitucional podría estar de acuerdo con esto. Es una cuestión que donde se ha hecho en otros países de América Latina es prácticamente una dictadura y el eliminar el derecho de poder tener una controversia constitucional, el poder impugnar, el poder tener un amparo, pues es negar la libertad jurídica. No encuentro otro nombre más que coartar la libertad jurídica. Híjole, pues qué delicado. Ya veremos qué es lo que ocurre. Los votos los tienen. Mañana se va a llevar a cabo esta discusión. ¿De qué manera se realizará? Estamos platicando con Cintia López Castro. Ella es senadora del Partido Revolucionario Institucional. ¿A qué hora están citados y a qué hora se va a llevar esa votación? Mira, mañana estamos citados a las 11. Aprovecho para decirte que va a haber tres sesiones. La primera es una primera lectura a esta reforma, a esta reforma constitucional que pues reformó y adiciona diversos artículos a la Constitución en materia de impugnabilidad. Es decir, de que ya no se puede impugnar ninguna reforma. Entonces se hace la primera lectura. Después es una segunda sesión donde vamos a aprobar las reformas que presentó la presidenta en materia de igualdad, que bueno, pues ahí estamos a favor. Estamos a favor de la igualdad salarial, ¿no? Las mujeres en nuestro país siguen ganando menos del 30% en el mismo puesto que un hombre. Y entonces mañana pues el PRI votará a favor de una reforma que elimine ya esta brecha salarial. Y después vamos a tener una tercera sesión que tendrá que ser 24 horas de ahorita, porque acabamos de terminar la comisión. Es decir, cinco y media podrá empezar seis de la tarde donde se votará esta reforma constitucional que te estoy comentando, donde prohíbe, impide que haya este pues mecanismos jurídicos como el juicio de amparo, como la acción de inconstitucionalidad y la controversia. Pues ya estaremos atentos, Cintia López Castro, senadora del PRI. Muchas gracias, cuídese mucho y atento a lo que ocurre el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas tardes.